buscamos aprovechar nuestro potencial, tener una vida de disfrute, de logros, de expansión, pero lo que está sucediendo comúnmente es que usamos las herramientas equivocadas, porque están basadas en malentendidos, y entonces nos quedamos dando vuelta en espirales que implican mucho esfuerzo y pocos resultados. Y vemos unas áreas de desarrollo humano, por ejemplo, la ingeniería, diferentes tipos de ingeniería electrónica o sistemas, o todo lo que vemos ahora desarrollado, que uno dice, wow, acá hay avances del ser humano, pero en el terreno de la parte interna de nuestro aspecto psicológico, emocional, de comportamiento, parece que seguimos enredados sin mayores resultados. ¿Por qué? Porque campos tan tangibles como las ingenierías y demás han logrado dar con cuáles son las leyes universales que pueden usar para tener resultados. Pero en el campo psicológico, mental, emocional, como lo queramos llamar, del ser humano, no funciona de la misma manera. Y lo hablábamos en uno de los videos anteriores, uno de los grandes malentendidos es esas teorías o conjeturas y demás que hablan de, ah, el origen del malestar es este y el otro. Y veíamos por qué eso no es cierto, y cuando eso no es cierto, pero nos basamos en ello, pues no vamos a tener los resultados que queremos. ¿De acuerdo? Ahora miremos otro de los temas en los que no se sigue una ley universal, porque uno de los componentes de aquello que describe una ley universal es que aplica incondicionalmente para todos los seres humanos en cualquier circunstancia, o sea, no hay condiciones, incondicional. Entonces, uno de los temas, y por eso en el coaching de bienestar, hacemos tanto énfasis aquí, porque de aquí podemos contar para tener resultados, para tener efecto, impacto, transformación de manera permanente, de manera efectiva, que funciona para todo el mundo. Y fíjate, uno de los aspectos que es bien interesante darnos cuenta, ¿por qué? Porque empieza a disolver aquello que hemos dado por tanto tiempo, por cierto, y que nos enreda. Y uno de los temas es la permanencia. Entonces, si nosotros hablamos, si nosotros hablamos de una ley universal, es algo que permanece en el tiempo. La gravedad no funciona hoy sí, mañana quién sabe, no hay momentos en que la gravedad funciona, pero no funciona de la misma manera, no. Es un tema que funciona permanentemente de la misma forma. Es algo que podemos darnos cuenta en todo momento que está funcionando. Y entonces, tenemos este nivel de ley universal y tenemos otro nivel que con las mejores intenciones, personas, pero podemos llamarlo el nivel de teoría o el nivel de metodología o el nivel de, bueno, digamos esto, teoría, conjetura, metodología, etc. ¿Dónde dice qué es lo que se ha acostumbrado a hacer? Entonces, vamos a utilizar una herramienta que ha tenido cosas buenas, como el diagnóstico, ¿de acuerdo? Ha tenido temas positivos, que después lo hablaremos el por qué, el que el ser humano sienta alivio porque le dan un diagnóstico, cuál es el defecto de si por qué funciona. Pero usarlo como una etiqueta, una forma de definir a un ser humano, cuando nos basamos en esto, aquí empezamos a enredarnos, aquí empezamos a entrar a un espiral que no nos, no le sirve al ser humano. ¿Por qué? Digamos, y esto lo tuve yo y lo he compartido en diferentes, en diferentes oportunidades. Yo tuve un diagnóstico de depresión crónica. Entonces, cuando a mí se me pone esa etiqueta, se define mi problemática. Gran parte de esto es que mi identidad está atada a esto. Entonces, yo soy depresiva. Yo soy depresiva crónica. Ahora, fíjense lo interesante que es esto. Si esto fuese cierto, que tengo una situación, una condición que es permanente, supuestamente, no podría yo en ningún momento del día experimentar algo diferente a ese diagnóstico, a esa depresión. ¿De acuerdo? Entonces, una persona depresiva, visto desde la, desde esta perspectiva, es una persona que permanentemente tendría que ser depresiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso es cierto? No. Una persona depresiva, una persona con trastorno de ansiedad, una persona, bueno, con todo lo que queramos decir. ¿Tendría la capacidad de experimentar algo diferente? No, si siguiera las leyes universales. Porque uno de los componentes de la ley universal es, define algo, define su funcionamiento el 100% del tiempo. Entonces, el hablar de esto, no tiene sentido porque, no sé si, si tú lo has experimentado en tu vida, no sé si has tenido casos cercanos donde dicen, ah, esto, esto pareciera, claro, esta persona sufre de depresión. Si eso es la respuesta de el uso de una ley universal, uno no podría sonreír, uno no podría tener momentos de alegría, de emoción, de esperanza. Y los tiene. Incluso las personas que han tenido unos diagnósticos más complejos, tienen momentos, tienen destellos de tranquilidad, de serenidad, de esperanza, de sentirse bien. Claro, algunos dirán, sí, pero la mayoría del tiempo, de acuerdo. ¿Por qué? Lo que estamos hablando acá es de si responde a una ley universal o no. Que tengamos momentos, o que en mi caso que era crónico, lo crónico quiere decir es que es un estado que pareciese repetitivo, pareciese que fuese constante, pero no lo es. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Incluso cuando nosotros vemos el tema de personalidad. Mi personalidad es, entonces, mi gran limitación en la vida es mi personalidad, porque mi personalidad es que yo soy una persona insegura, o tímida, o agresiva, o de mal genio, o desordenada, o bla, bla, bla. Minuto. Si yo valido esto como esta es mi definición, esta es mi identidad, esto es una condición, y por ende, cuando defino y lo veo así, ¿qué es lo que sale al relucido? Si es una condición, yo necesito tratarla, yo necesito hacer algo al respecto. Pero como estamos partiendo de esta base, como si esto fuera definitivo, como si fuera una forma de describir algo, y de ahí partimos a buscarle una solución, pues esas soluciones, porque están basadas en algo que no es cierto, pues nunca van a dar frutos permanentes en nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, yo no estoy negando que haya personas, como en mi caso, hace ya varios años, que experimentábamos estados depresivos constantemente. No, tal vez constantemente, no sé la palabra, muy seguido, que pareciese que fuese ya nuestro estado normal, porque era muy, muy seguido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eso se valida y el diagnóstico, la definición es, esto es lo que sucede, estamos negando una de las leyes universales, que dice que si fuese ley universal, sería un estado permanente donde no se puede experimentar algo diferente. Entonces, en el coaching de bienestar, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a, claro, esto es cierto, tú puedes estar enfrentando estados de ansiedad, de frustración, de inseguridad, de timidez, claro, pero la respuesta no está en verlo como una definición de tu ser, y no como una definición de una condición permanente. Vamos a buscar en las leyes universales que deben regir también a los seres humanos, ahí, desde aquí, vamos a buscar la respuesta. Pero lo que se ha hecho es, no, esto es permanente, y ahí decimos, no, ya no es permanente, entonces, ¿cómo puedo encontrar la respuesta si aquí se me empieza a flaquear el asunto? Una persona con depresión y demás, no, tiene un estado permanente 24 horas del día de la misma forma, no puede, no se puede, no es así. Entonces, en el coaching de bienestar, enfocado en transformación, lo que hacemos es, claro, estos son situaciones, son momentos, son estados que el ser humano está viviendo, pero ya no lo voy a tomar con características de definición, porque esto no responde, el verlo así no responde a una ley universal de permanencia, en este caso. Entonces, yo que voy a buscar qué elementos de permanencia sí tiene el ser humano, y el elemento de permanencia es que siempre, siempre, sin importar la condición, el origen, el tipo de ser humano, lo que sea, siempre responde a el funcionamiento, el mecanismo, si lo podemos llamar el mecanismo de funcionamiento del ser humano. Cuando empezamos a entender esto, y que lo hemos hablado en otros videos, cuando empezamos a entender esto, yo ya puedo ver desde una perspectiva diferente, esos estados que pueden ser muy comunes en los que entramos, no solamente tú, sino a la gente que quieres influenciar, o ayudar, o impactar. Entonces, estados depresivos, estados de ansiedad, estados de lo que sea, estados de desorden, estados de mal genio, lo que sea. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, ahí esto ya tiene sentido, como lo entendemos, podemos hacer algo al respecto. Y eso es tener, ¿qué se necesita para tomar una buena decisión? La información correcta, pero desde la otra perspectiva, partimos de una información que no responde a esto, que no es correcta, no es precisa, a nivel de ley universal que rige al ser humano. Ahí, a ese nivel no es correcta, no es precisa, y por eso cualquier cosa que salga de ahí, nos hace trastablillar, y por eso estamos tan enredados en el tema de apoyar o aprovechar el potencial del ser humano. ¿De acuerdo? Confío que esto sea de utilidad. Gracias por seguirnos, gracias por seguir siguiéndonos, por comentar, por compartir. Nos seguimos encontrando muy pronto. Gracias.